Si conmigo te vas, con un beso vas a despertar Y si te enamoras, si te enamoro de ti De ti Ya te vi, todo se fue en el momento y dejé de decir sí Como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantar el luce De volverte loca Y aunque sea solo y que nadie te dé como yo Aunque no pasen las horas y se sienten los dos Y te juro que si conmigo te vas, con un beso vas a despertar Y si te enamoras, si te enamoras, si te enamoras de ti De ti Y la noche se convierte en un amanecer Cuando se superenamora bien me pasó contigo Solo me pasa conmigo No soy la vida, ni razones para ser feliz Todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Y si te enamoras, si te enamoras, si te enamoras de ti Y te juro que si conmigo te vas, con un beso vas a despertar Y si te enamoras, si te enamoras de ti Y si te enamoras, si te enamoras de ti Y si te enamoras, si te enamoras, si te enamoras de ti ¡Suscríbete al canal!